Hola a todos, bienvenidos a su canal Dos Salvadoreñas. Hoy en este video te vamos a mostrar como preparar unos ricos y deliciosos elotes locos salvadoreños. Espero que este video te guste y si es así no olvides regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal. Empezamos con este video. Vamos a necesitar elotes, no te doy una cantidad exacta de cuantos vamos a ocupar porque tu sabes para cuantas personas vas a necesitar. Salsa, ketchup, mayonesa, mostaza, queso rallado y también estoy utilizando salsa negra. Si tu no la encuentras puedes utilizar salsa BBQ o simplemente omitir esta salsa. Lo primero que vamos a hacer para preparar nuestros elotes locos es quitarle la tusa al elote. Puedes usar el elote de tu preferencia ya sea el blanco o el amarillo, yo en este caso estoy utilizando el amarillo porque es el que encontré. Preparar estos elotes locos es muy rápido y muy fácil y es algo que a nuestros hijos les encanta. Vamos a poner a cocinar los elotes y les vamos a poner suficiente agua a que los cubra. Les vamos a agregar sal y los vamos a tapar para ponerlos a cocinar. Los voy a dejar cocinando por más o menos 30 minutos. Ya han pasado 30 minutos y los elotes ya están cocidos, lo que voy a hacer ahora es sacarlos para ponerlos a enfriar. Los voy a poner a enfriar antes de ponerles las salsas porque si les pones las salsas cuando están calientes las salsas se van a derretir. Te hago la invitación para que nos sigas en nuestras redes sociales, facebook e instagram como dos salvadoreñas. Ya una vez nuestros elotes están fríos, ahora sí los vamos a preparar. Yo voy a estar utilizando estos palitos porque no tengo los otros que son más largos. Estos palitos son los que utilizamos para hacer los chocobananos, pero si tú tienes los que se utilizan para hacer los elotes locos, pues está mucho mejor. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle el palito. Ya una vez les hemos puesto el palito a los elotes, le vamos a colocar la mayonesa. Le vamos a poner la mayonesa como base al elote, de esta manera. Te hago la invitación para que prepares estos ricos y deliciosos elotes locos porque sé que a tu familia y a ti les encantarán. Y si los preparas no olvides mandarlos una foto por instagram o facebook. Ya cuando les hayamos puesto la mayonesa, le vamos a colocar la ketchup o salsa dulce. Le vamos a colocar mostaza, pero no a todos les gusta la mostaza, así que si a ti no te gusta, no es necesario que se la pongas. Le vamos a poner la salsa negra. Y como dije, si tú no la encuentras, puedes utilizar salsa barbecue o simplemente puedes omitir esta salsa, no es necesario que se la pongas. Y ya por último le vamos a poner el queso rallado, la cantidad que tú quieras. Y así es como han quedado estos ricos y deliciosos elotes locos 100% salvadoreños. Espero que este video te haya gustado y si tienes alguna pregunta de cómo prepararlos, déjanoslo saber en los comentarios que nosotros estaremos pendientes para responder tus preguntas. Espero que este video te haya gustado y si es así, no olvides suscribirte a nuestro canal, invitar a tus familiares y amigos para que se suscriban. No olvides activar la campanita para que recibas todas las notificaciones de cuando subimos videos. Y esto sería todo en este video, nos vemos hasta el próximo. ¡Gracias!